... Estamos en la galería o escuela de danza, danzarte... ...en donde he expuesto 29 fotografías en blanco y negro... ...en unas medidas bastante interesantes... ...que se pueda ver y reflejar lo que ello quiere decir... ...es un guiño a cómo está la vida socialmente... ...y en ella se ven, están retratados, entre comillas... ...pues muchas personas en el día a día de nuestra ciudad... ...en este caso no son gente que está en la ciudad de Linares... ...sino que están en España, ¿no? En ella hay fotografías de Madrid, de Sevilla y de Murcia... ...bueno, y se puede ver gente marginada... ...que no me gusta decirle marginada... ...por eso el título de la exposición... ...se eliminan los que han marginado... ...se dice almarrota por este motivo... ...porque son personas que aunque tengan nombre y apellido... ...no tienen protección de datos... ...no tienen protección de datos porque están en la calle... ...se deben a sí mismos... ...unas veces duermen, otras veces no duermen... ...y otras veces comen y otras no comen... ...¿qué pasa? Bueno, pues con esta fotografía... ...he querido hacer una crítica social... ...porque estas familias que se ven aquí... ...o estas personas... ...pues están excluidas económica y socialmente... ...de lo que es la sociedad, ¿no? Y entonces no es todo tan bonito... ...como nos lo pintan desde el gobierno central... ...incluso el autonómico, ¿no? ...que estamos saliendo de una crisis... ...y bueno, y cuando estamos viendo prácticamente... ...que cada día el más pobre es más pobre... ...y el rico es más rico... ...entonces aquí se ve en estas fotografías... ...la necesidad que hay en la calle... ...y la necesidad que esto, como te digo... ...son fotografías de Madrid, Murcia y Sevilla... ...pero que la podemos traer a la de Alinares... ...porque si empezamos desde... ...la avenida de Andalucía... ...a la altura de... ...de lo que es el corte inglés... ...hasta llegar al paseo... ...nos encontramos todos los días... ...con siete o ocho personas... ...que están en la misma situación... ...que estas familias... ...entonces no... ...hay que verlas que nos dé lástima... ...porque no es la palabra correcta... ...creo yo lástima... ...pero es algo como... ...como el poder ayudarle... ...sino con... ...con una sonrisa... ...cuando la veamos... ...que no la veamos mal... ...que parece que se nos va a pegar algo... ...y esto no se pega... ...no se pega porque... ...por desgracia... ...no hay ninguno... ...digamos... ...como te diría yo... ...expresarme... ...estas familias... ...o estas personas... ...han tenido su casa... ...como tú y como yo... ...y con muchas personas de... ...de aquí de Alinares ¿no?... ...pero hoy día están viviendo... ...en un salón... ...no el de su casa... ...en un salón mucho más grande... ...que el salón de la calle... ...por desgracia... ...y lo mismo le puede llover... ...que le puede hacer sol... ...que le hace sombra... ...entonces en su día a día... ...hay veces que ni comen... ...y dormir pues no sabemos... ...dónde duermen... ...en los cajeros... ...y en otros sitios... ...los cuales pues la verdad es que... ...lo pasan muy mal... ...y con una sola sonrisa... ...a ellos te lo agradecen... ...entonces bueno... ...espero y deseo que venga mucha gente... ...y que vean... ...lo que es la exposición en sí... ...también quiero decir... ...ante... ...esta página nuestra... ...concretamente tuya... ...quiero decir que esta exposición... ...va a ser itinerante... ...porque hay ya dos asociaciones... ...de vecinos... ...que me la han pedido... ...para exponerla... ...en... ...en sus sedes... ...y aparte posiblemente... ...también se pueda poner... ...en otro sitio... ...de Linares... ...como puede ser el centro... ...de... ...de Andrés Segovia... ...¿estamos?... ...posiblemente en el patio... ...también se ponga... ...porque estamos en trámites... ...ya se ha hecho la petición... ...y posiblemente también se ponga allí... ...¿qué asociaciones son?... ...bueno... ...una es Estación de Almería... ...y otra es... ...Los Sauces... ...estamos hablando... ...y tratando de... ...de haber cerrado fechas... ...en un lado y en otro... ...para que tenga... ...más calidad de gente... ...el que no pueda venir aquí... ...pues posiblemente... ...el horario allí sea un poquito más grande... ...porque aquí a las ocho se cierre... ...a lo mejor allí ellos pueden estar un poquito más... ...¿vale?... ...incluso... ...hasta la de... ...la que se... ...si se hace la de Andrés Segovia... ...pues allí está abierto hasta por la mañana... ...¿eh?... ...¿qué se hace la de Andrés Segovia? Pues bueno... ...todo... ...el origen realmente viene de la doble formación que tengo... ...¿no?... ...de tanto como bailarina... ...como historiadora del arte... ...sobre todo me despertó un poco la iniciativa esta... ...cuando estuve trabajando en el Conservatorio Superior de Málaga... ...pude darle a los alumnos clases teóricas como historia del arte... ...y me preguntaban lo primero que... ...que por qué tenían que estudiar historia del arte... ...entonces fue una cosa que me chocó... ...porque la danza al fin y al cabo... ...evoluciona, es arte... ...y tiene que rodearse de arte... ...y cuando creé en la escuela... ...pensé que sería una forma bonita de ir metiéndole al alumno... ...poco a poco sin que se diera cuenta... ...eh... ...arte por todos lados... ...y cuando se diseñó el pasillo... ...el arquitecto me dijo que... ...por qué no lo... ...con qué lo iba a decorar... ...y dije pues que mejor que ceder el espacio... ...a gente de Linares... ...tanto profesional como amateur... ...que exponga sus pinturas... ...sus fotografías, sus esculturas... ...cualquier técnica es válida aquí... ...y realmente la iniciativa surgió de eso... ...empezamos el año pasado... ...primero expuso, bueno... ...la pintura de mi padre, como no... ...después la fotografía de Joaquín Alejandre... ...que tuvo un éxito tremendo... ...que se llamaba la exposición algo diferente... ...y este año pues he querido contar con la colaboración de Antonio... ...porque es una persona pues muy de Linares... ...y yo quiero gente pues muy de Linares ¿no?... ...que ame su tierra... ...y gente que apueste por Linares... ...también él es un amante de la cultura... ...del patrimonio, entonces bueno... ...yo creo que ha sido una confluencia ahí de intereses... ...realmente por ambas partes... ...y bueno, la exposición es muy social... ...es una reivindicación realmente... ...a la situación que tenemos hoy en día... ...una situación que nos puede pasar a cualquiera... ...y como danzarte realmente es social... ...admite todo tipo de alumnado... ...no se crean unos estereotipos... ...del típico bailarín... ...esbelto, con altas cualidades... ...sino gente... ...es una danza accesible para todo el mundo... ...pues pienso que... ...que todo el centro tiene que ser accesible para todo ¿no?... ...entonces esa labor social también... ...se refleja en la obra que Antonio expone... ...no pues realmente está teniendo tanto éxito ¿no?... ...pues que ya mucha gente viene a proponerme su obra... ...incluso el profesorado que tengo aquí... ...tengo un chico joven de Funky... ...Carlos Agüera... ...que me dijo yo puedo exponer mi fotografía... ...y claro, el centro es tuyo, el centro es de todos... ...puedes exponer la galería... ...Rocío también, Rocío García... ...que es una chica que trabaja también para una productora... ...menos es más, bueno la productora es suya... ...realmente me quiero rodear de gente de todos los sectores... ...y también apuesto mucho por la gente joven... ...que no tienen sitio nunca para poder exponer... ...y que menos que darle la oportunidad... ...de paso ya el alumnado que pasa por aquí... ...pues empieza a preguntar... ...los niños pequeños son muy curiosos... ...y por qué y entonces les dan las explicaciones... ...y quieras que no... ...poco a poco se van impregnando de esa cultura... ...de ese arte, ¿no? ...que en realidad es danzarte... ...era la unión de la danza con el arte... ...era la propuesta inicial. Gracias. 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 Gracias.